Paramos, seguimos 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 Paramos, seguimos, seguimos ¡Gracias! 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 Hola Beto, ahí va, ahí va, eh, tirar, eh, tirar nada, eh, tirar nada, eh, ir para dentro, venga. Ahora le vas a Cristina, que le va a ir a la tripa, o que no hay de estima por toda la tripa. Llama a Cristina, corre. Ven, ven, ven. Ven, ven. Y que bien has sido estima por la tripa, que te haga una foto, que te haga una foto. Ven, ven. Ven, ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tuve que hacer un plato, ya que por ejemplo aquí, no sé cómo se llama esta señora, y no me lo olvidé, nos fuimos a Bantaniés a hacer el plato. Y allí hay ahora 223 asociaciones de la tercera edad con sus patros correspondientes y el escudo del pueblo de Nostro también de Almudeba. Y a todo esto, pues ya les digo, quiero que ustedes terminen las fiestas muy bien y cada año que viene podamos vernos aquí de nuevo. Y que me rienden a gusto y muchas gracias por vuestras presencia. Gracias. 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 Gracias.